Bueno, estamos a falta de 20 km a meta, y bueno, no lo sabréis, obviamente no he contactado porque ha sido poquilla cosa, pero bueno, Alberto ha tenido una caída, he dejado que a Iserlosky y a Michael Rogers me han llevado, bueno, ha tenido una caída con un grupedo grande, pero he tenido que llevar yo al grupo, eh. Han dicho que se encargue este, que está por la general, no nos vamos a poner, yo pensaba que Kelderman iba a intentar ayudarnos, pero claro, es que está Chrisby en la general. Y el cuarto en la general, vamos a ver quién es, voy a hacer un pequeño corte. Vale, pues ya está, continuamos. Y la clasificación, cuarto, ah, Steve Pino. Bueno, no, habría que meterle, ya vamos a repasar, vamos, el minuto que nos saque habría que meterse, ya. Bueno, vamos a empezar a formar un treno. Hoy Benati está bien de barras, Adam Blythe también está bien de barras. Sagan va a seguir, uff, Sagan, tío. Sagan tira hacia del... Este es Benati. Sagan tira hacia delante, vamos, va a 79 y peta trofimo. Tomate al gel. Maika va a hacer un pobre revo, Royest también. Y que es el lobo, es que habrá que aprovecharlo, así que... No, Kreuziger, Kreuziger, hay que aprovecharlo. Maika va a ser el primero. Seguido de Kreuziger, Adam Blythe siguiendo a Kreuziger, Benati siguiendo a Adam Black, y Salón por aquí, que a ver qué tal. Maika, mmm, hijo mío. ¿Dónde está? Aquí, 72. ¿No es lo que se ha ganado? Vale. Trofimo, para proteger ya. Ya te puedes descolgar si quieres. Me es indiferente y vale. Y esto así, contado en un 70 y pico. Y creo que sí que lo lleva por aquí, vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien formando el treno. Creo que sigue el gel. Ya que se ha cansado bastante. Bueno, por aquí la llama Maika. Vamos a meterle ya un 95. 96. Gela, Adam Blythe. Gela, Michael Reyes. Gela, 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 Benati. Roman, creo que sí, con un 97 que le vamos a poner. Que eso ya va a ser otro ritmo. Los corredores están entrando en los últimos cinco kilómetros. Sean, que le vamos a ir dando ya al gel, vale. Y creo que sí que le da un poquito más. Vale, creo que sí que ya está bien lo que ha dado. Bueno, mantente por ahí. Y ahora Adam Blythe. Es el momento de que haga su relevo. 96. A un pequeño corte. Vale. Esta baja que se me había saltado. Me había saltado a mi segundo justo en el mejor momento. Sagan no va a tope de barras, pero bueno. Adam Blythe por ahí y Benanti, que va a tener que saltar. Y a ver Sagan cómo entramos. En la curva derecha, Sagan bien colocado. Agarra de rueda de Porsche. No tío, la peor rueda se ha agarrado. Victoria para... Kristoff. Victoria para Kristoff. No, no, Greppel. Greppel. Vamos a hacer un séptimo puesto, octavo. Octavo, Blythe Sagan. Y con todo lo tendría. Con todo lo tendría bien colocado. Aquí entran... No sé dónde entran Richie Paul. Richie Paul aquí sprintando y con todo sin gastar absolutamente casi nada. Y Kieselowski, muy bien en la protección, porque ha tenido que hacer un muy buen relevo. Y ya dicho esto, vamos a... A ver la general cómo había dado. Victoria de André Greppel. Vamos a ir a los resultados y bueno. Greppel que lleva la victoria. Y la general sigue igual. Así que dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. apoyar con un like y suscribiros para molarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.